Pepito le dice a su madre Mamá, mamá, ¿qué llevas en la barriga? La madre estaba embarazada, pero como sabía que Pepito era aún un niño dijo No te preocupes Pepito, solo llevo agua Coño pues saca al bebé que se te ahoga Ey, este chiste nos lo envió nuestro amigo Tangersaurus Sigan comentando en la parte inferior y su chiste puede ser elegido para próximos videos Hace mucho que no les ponía un acertijo, ahí les va En una carrera de 4 participantes sabemos que El participante rojo llegó a Trasito del Morado Sin saber el orden sabemos que el participante azul llegó entre el rojo y el verde La pregunta es, ¿en qué orden llegaron a la meta los participantes?